bienvenidos pulpecas una vez más al canal hoy les traigo un vídeo bastante interesante realmente tenía mucho tiempo que no subía una guía de este estilo sobre todo un vídeo que nadie ha colocado por allí en youtube por lo cual espero que realmente les sirva y el funcionamiento del radar que realmente ocupa muchísimas características importantes que la mayoría de los jugadores desconoce sobre todo los más nuevos y es cómo está funcionando cómo es la interacción de radar cómo utilizarlo pero cuando llegamos a conocer lo que vendría siendo todas las cosas que envuelven el radar y la interacción de él con los zombies y cualquier tipo de amenaza podemos mejorar muchísimo nuestro farmeo así que vamos a arrancar con lo que vendría siendo lo más importante o lo más básico y es el efecto que tiene los diámetros dentro del radar esto no tenía las mismas características en el pasado anteriormente era simplemente un radar sin estos diámetros y se lo agregaron más o menos por allí por noviembre ahora estos diámetros nos ofrecen muchísimas características y un entendimiento mucho más grande de los campos de visión de todas las amenazas primero vamos a tener un radio muy pequeñito que es el que va a estar afectando la mayoría tanto los lobos como los zombies errantes los rápidos y también los horondos ojito primero lo va a estar colocando aquí algunas imágenes mientras les voy explicando donde nos podemos dar cuenta que mientras las amenazas estén más allá del diámetro pequeño en el radar nadie nos va a ver si se trata de lobos de zombies errantes zombies rápidos etcétera etcétera esto también aplica a los animales aunque los animales tienen que ingresar por completo lo que viene siendo su símbolo amarillo dentro del radio pequeño para que entonces estén alertas y se vayan se van a poder dar cuenta aquí mientras estoy caminando en el mapa que cuando el símbolo del zombie errante o zombie rápido está fuera del diámetro pequeño en el radar no me ven no se ven alertados no se aproximan a mí pero más o menos podemos decir así que el símbolo con el cual está señalado este zombie errante o este zombie rápido ya más o menos el 30 por ciento o el 40 por ciento del símbolo ingresa en lo que vendría siendo el diámetro pequeño automáticamente nos ven y se van a aproximar hacia nosotros esto es muy importante también porque a veces puede ser que hayan dos zombies juntos y entonces podemos atraer la atención solamente de uno haciendo que ingrese en el diámetro pequeño lidiamos con él y luego lidiamos con el otro el que está atrás de forma que le podamos hacer un daño crítico eso también aplica a los zorondos tienen un comportamiento exactamente igual a lo que vendría siendo los zombies errantes los lobos los venados etcétera etcétera va a verse atraídos hacia nosotros solamente cuando el 30 por ciento o por ahí el 40 por ciento de su marca ingrese en el rayo pequeño del radar esto es fantástico porque nos ayuda a poder desplazarnos por el mapa a la hora de farmear y maximizar lo que son nuestros recursos ahora muchos de ustedes se deben estar preguntando qué pasa si estoy agachado si estoy de frente a un horondo un zombie rápido un zombie errante estoy agachado y su símbolo entre en el campo de visión en el radio pequeño del radar nos van a ver exactamente igual estar agachado solamente va a evitar llamar la atención de cualquier tipo de amenaza si lo hacemos de lado a 180 grados o de espalda de otra forma si estamos más o menos en el campo de visión de frente nos van a ver a sistemas agachados o no por supuesto también tenemos lo que vendría siendo un segundo diámetro que es el diámetro externo este diámetro va a estar aplicando para dos situaciones la primera las abominaciones tóxicas así que tenga mucho cuidado cuando están sobre todo en lo que vendría siendo las zonas de categoría 3 o rojas que hay bastantes abominaciones tóxicas porque en el momento en que el símbolo que está determinado para esta dominación tóxica entre dentro del segundo diámetro el más externo de nuestro radar se van a ver alertadas también aplica lo mismo si estamos agachados igual nos van a ver estamos de frentes y entra en el diámetro más externo pero también aplica lo que vendría siendo cuando tenemos mal olor una vez tenemos el mal olor el diámetro pequeño desaparece o su efecto desaparece y ya pasamos a lo que vendría siendo el diámetro externo el segundo para todas las amenazas del juego por lo tanto cuando tengamos mal olor podemos entonces más o menos ir interactuando con el segundo diámetro sabiendo que cualquier tipo de símbolo que esté representando algún tipo de amenaza sea lobos zombies errantes rápidos abominaciones horondos lo que sea que entre en el segundo diámetro el más externo se van a ver atraídas hacia nosotros así estemos agachados o no siempre y cuando tengamos el mal olor que sobre todo es importante acordarnos que el mal olor tiene dos fases la primera es cuando está el símbolo anaranjado en este caso todavía no vamos a traer lo que vendría haciendo las amenazas y nos podemos agachar para hacer daño crítico cuando pasamos a lo que vendría siendo el símbolo de mal olor en rojo allí es cuando la cosa se pone complicada y el radar pasa a desaparecer su efecto el diámetro pequeño y pasamos al diámetro grande entre otras cosas a considerar por supuesto tenemos los zombies tóxicos lastimosamente estos zombies tienen un campo de visión muy grande se desconoce exactamente cuántos cuadros o cuánto vendría siendo el metraje de campo de visión pero debido a esto no podemos determinar a través del radar cómo desplazar o cómo evitar realmente atraer la atención de ellos incluso en zonas rojas donde tenemos bastantes zombies tóxicos es bastante complicado como que adentrarnos en el mapa y irnos agachados y hacerle daño crítico un zombi tóxico porque por lo general están ubicados en el mapa de tal forma de que estén mirando hacia los cuatro lados por lo cual al ingresar siempre vamos a estar atrayendo la atención de uno no se puede aplicar en lo que vendría siendo el radar para poder jugar con el zombie tóxico pero bueno es lo que tenemos hasta ahora por supuesto todos estos efectos se aplican también a las zonas nevadas y al búnker el zombie congelado vendría atendiendo las características de un zombie rápido exactamente igual lo único que tenemos que tener mucho cuidado lo que vendría siendo las zonas nevadas es con los borondos estas amenazones congeladas porque va a tener el efecto del segundo diámetro el diámetro más extenso de ratos o pecas de todas maneras lo que me interesa de este radar es que lo tenga aplicando para las zonas de fermio tradicionales sean de roble roja de pino o de piedra caliza roja en el búnker es prácticamente lo mismo pero como siempre tenemos amenazas de uno en uno de dos en dos máximo tres en un solo espacio lo que hacemos es simplemente agacharnos eliminar a una y luego enfrentarnos a las otras dos esto del radar no lo vamos a estar utilizando tanto igual en las zonas nevadas no es recomendable para nadie que estemos limpiando toda la zona porque ya sabemos que no vale la pena sino que tenemos que estar agachados siempre moviéndonos de tal forma de no atraer la atención de ningún tipo de amenaza por lo cual tampoco vamos a estar utilizando mucho radar esto me interesa que lo tengan muy claro es para la zona de categoría 3 de roble piedra y pino y es muy importante manejar al completo lo que vendría siendo el radar sobre todo como les dije vamos a suponer que tenemos dos o tres zombies bien juntos si sabemos cómo es el comportamiento del radar podemos ir jalando los uno a uno y lo vamos eliminando y el último que quede lo eliminamos agachados con daño crítico es la mejor forma de limpiar va a ver cómo va a poder maximizar la durabilidad de sus armas de su equipo y también va a poder entonces gastar mucho menos curación cuando estén farmeando dime en la parte de abajo en los comentarios si tienen algún tipo de duda espero no haberme equivocado en las explicaciones y haberme hecho entender porque estaba pensando más o menos cómo podía ser para explicar y que todo quedase bien claro ahora ya ha terminado lo que el vídeo de radar quería tomarme dos minutos al final este vídeo para no molestar a los que no les interese sobre dos temas muy importantes el primero vendría siendo muchísimas personas me están preguntando en discord y en las redes sociales en general cuáles son las próximas actualizaciones recordemos que finos digo que está trabajando tanto en la zona oscura y ya nos confirmaron que va a ser una zona multijugador que yo me imagino que va a ser simplemente nuestro mismo mapa en el cual va a estar como que la zona presente y una vez ingresemos vamos a entrar en un área en el cual vamos a estar interactuando con todo el mundo eso es lo que yo pienso que va a ser pero también nos dijeron que están trabajando en el chat que me imagino que con la zona oscura y con todo este tema del multijugador va a venir junto al chat ahora cuándo va a ser eso no lo sé pero les aseguro que no va a ser durante los próximos días que queda de evento chino va a ser una vez culminado el evento que tenemos actual que vamos a estar interactuando con una nueva actualización y hablando de eso recuerden que lo que vendría siendo los consumibles los vamos a perder todos eso siempre ha sido después de la actualización de octubre de halloween y la de navidad que firma eliminar todos los consumibles así que no lo vayan a estar guardando lo único que está confirmado al 100% que vamos a tener va a ser el set nuevo entre otras cosas les quería hablar también sobre todas las personas que me estuvieron escribiendo que no les aparecía el comerciante que no podía ingresar después de la 1.73 le quedaba el juego cargado todo eso necesito que me lo sigan informando a través de discord más que todo para que yo pueda transmitírselo a todos los desarrolladores sobre todo tenemos una nueva participante de que fui con el nombre de ana que iba a estar allí colaborando y ayudando ellos están muy receptivos y están muy abiertos así que por favor cualquier tipo de cosas porque a veces ellos están demasiado ocupados trabajando y no se dan cuenta realmente los problemas que están desarrollándose dentro del juego en los días posteriores a una nueva actualización por lo cual díganme absolutamente todo lo que les está pasando para ello transmitírselo a ellos y lo puedan atacar lo antes posible sólo les pido que tengan un poco de paciencia porque yo no trabajo directamente con kefirio simplemente soy como que un comunicador para que ellos estén al tanto era simplemente esos detallitos que quería decir al final este vídeo para aprovechar que este va a ser el primer vídeo del sábado sin más que decir espero que les haya gustado lo que vendría siendo todo lo que englobe dentro de el radar no olviden compartir si le gustó no olviden pulverizar el autor de la y nos vemos en la próxima hasta luego y